Desde el Ministerio del Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este miércoles 27 de enero del 2021 y es que justamente amanecemos con cielos poco nublados sobre la región, ambiente fresco las primeras horas de esta mañana pero en horas de mayor insolación siempre ese ambiente más cálido. Hablamos que precisamente tenemos un frente frío llegando a la región centroamericana, al Golfo de México, viento de componente este sobre la región nuestra que estaría provocando que los cielos se mantengan despejados sobre el país. Eso sí, este mismo frente frío y el sistema de alta presión que lo acompaña para el día de mañana jueves estaría generando una situación de vientos norte que podrían llegar a ser de moderada a fuerte intensidad en algunos puntos y con mayor énfasis en zonas altas y desgampadas del país. Ahora bien, en cuanto a las temperaturas, tenemos un ambiente fresco las primeras horas de esta mañana, valores de hasta 18, 19 grados en algunos puntos del territorio nacional. A medida que transcurre el día se torna un ambiente más cálido y estaríamos hablando de temperaturas de hasta 37 grados en el oriente del país y zonas centro-occidente con máximas de hasta 31, 32 grados. Esa condición se mantiene para los próximos días y este frente frío que viene para el día jueves estaría provocando una situación de vientos norte de moderada a fuerte intensidad. Hacemos un llamado a la precaución para personas que realizan actividad frente a nuestras costas. Ahí los vientos de componente este y noreste alcanzando hasta los 40 kilómetros por hora. Manténgase informados sobre los informes que emitimos y los diferentes medios dan a conocer a la población. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este día.